Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no dejo ni una lágrima Me río, me río, me río, me río De una manera cómica Vamos conmigo y vamos De una manera cómica Me ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas Que se han conocido, no se gana Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no dejo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no dejo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y no dejo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y no dejo ni una lágrima Y no dejo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y no dejo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Con los hermanos peruanos Y todos los paisanos también Que vinieron a hablar a la orquesta Baháutico 1 del Perú La orquesta para los hermanos Frypén Con mucho cariño Quieren escuchar El aplauso fuerte para Walter y Javier Los hermanos de Aife People Gracias por la curia Lucía norteña Lucía peruana Quieren connection A su país A su tierra A su gente Reynaldo y Saúl, que estamos viendo años Un abrazo, feliz cumpleaños Reynaldo y Saúl, muchísimas gracias Reynaldo, por confiar en la orquesta Hermanos del P Ya gozamos nuestra música La canción de Reynaldo Susy Marta Con sentimiento ¡Vamos! 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 La canción de Reynaldo Cuando la estrella La estrella ¿Te gustas en ella y yo les dame? ¿No es la luz que te cierra? ¿Cuándo te cierra? ¿Te guardas de pie de pie? ¿Qué quieres и perdure? Cuando la estrella Cuando la estrella La estrella La estrella ¿Te gustas en ella y yo todos? La estrella Y cuando la estrella La estrella La estrella ¿Te gustas en ella? Con fuerza 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 Con fuerza